Cocay Sook, no son más Bajando por Palmas de camino pa'l Pobla Le compré unos panties aunque gana mi novia Le canta en lejanía y lo subió a su historia Le roje un besito y ya me esnovia la obra Pero hay niveles de niveles Aunque a las otras le duele En los perreos y en los moteles Entre semanas los busquenés Comiendo de esa chérea Que soy abarito, te sabe a lo ver Cuando yo te pisto la compi de Burberry Tengo un par de clonés y una de Don Petty Baby, que tú quieres, que me quieres, Cristiano Te quiero sin ropa, mi casa de copa Un hotel y valentino, un hotel y boquino En el Vigado los dos nos conocimos Nosotras parte de vino, ya se despejino Baby, las dos te insolino Suena la luz que a ti y ella va A los autos y ella nunca te va Acerca que el futuro no rebaja Peligosa como una navaja En la rique de todo tu secreto hasta que ella trepa Me alegro de algún pisito en mi paveta Me alegro de tu moto en bicicleta No quiero un canto, yo te quiero completa No quiero un canto, yo te quiero en la cara Como la última vez Que no te voy a perder, pero la llame De ese cuerpo me embexer Tomando vino yo, baby, es exclusivo a mi, baby Ven por París y a la noche, trae cinco baños al monasterio Baby, que tú tienes que meterme en mi chaval Te quiero sin ropa o comer pa' mi pala Baby, uno de mis valentinos, hoy mi boquino En el bigado donde nosotros nos hicimos Tomando papas de vino, ya se viste fino Hey, la tabla y se vino Pa' palmas de camino pa' el polar Le compré un carro que llamo a mi novia Le canté lejanía y la suya es su historia Le rollo un besito y ya mi novia la odia Hay niveles de niveles De ese culo tengo papeles En los PH y los moteles En la semana y los week-ends Comiéndote esa chévere Le canté con todo el monasterio Le canté con todo el monasterio Le canté con todo el mundo tuyo y mi meri Le canté con todo el monasterio Baby, que tú tienes que meterme en mi chaval Te quiero sin ropa o comer pa' ti pala Yeah, tu no tenis pa' argentinos La desconocimos En el bigado donde nosotros conocimos Tomando papas de vino, ya se viste fino Yeah, la tabla y se vino Yeah, la tabla y se viste fino